En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Hasta 36 millones de pesos adeudaron la Secretaría de Educación en Michoacán a un total de 700 empleados eventuales adheridos al Comité Ejecutivo Magisterial. Así lo dijeron quienes permanecen en el plantón frente a la Secretaría de Finanzas hasta obtener respuesta a sus reclamos. El pago de los servicios de los trabajadores eventuales del ciclo escolar 2012-2013, el cual no se ha dado ningún solo pago. Tras llegar a un acuerdo con Fernando Cano, subsecretario de Gobernación de Michoacán, los inconformes liberaron el edificio de la Secretaría de Finanzas, así como la avenida Ventura Puente, que tenían bloqueadas. Este jueves siguen a la espera de solución. Vamos a acatar las indicaciones tal como nos las dijo él, no vamos a tomar ninguna dependencia, no vamos a tomar las vialidades, pero simplemente la presencia de la gente está aquí por la expectativa de una respuesta favorable a nuestras peticiones. Un grupo de unas 50 personas permanecían este jueves en el bosque Cuauhtémoc a la espera de un acuerdo entre autoridades y dirigentes sindicales, pero no descartan radicalizar acciones y no se concretan acuerdos. En caso de que no haya respuesta favorable, creo que la gente está decidida a permanecer aquí y ahora sí que tomar otras dependencias. Destacaron que si bien no pretenden causar daños a terceros, recurrirán a la presión para obtener respuestas de ser necesario. Visto que desgraciadamente en otras expresiones sindicales lo han hecho y sí les han pagado. No es nuestra intención afectar a terceros, pero no nos dejan otra opción. Aclararon que no tienen tomada la Secretaría de Finanzas, pero el edificio estuvo cerrado esta mañana. Guardias de seguridad señalaron que los manifestantes mantenían bloqueados los ingresos, donde no se exhibían carteles ni permanecían personas. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.